Conectados en el grupo de mensajería instantánea de WhatsApp como primer paso, la comunidad del barrio El Llano se activa contra la delincuencia. Estrategias para mitigar la inseguridad van de la mano con el apoyo de las autoridades y la unidad de la comunidad que plantea acciones que permitan contrarrestar y hacer frente a la delincuencia, propósito principal de la nueva Junta de Acción Comunal. Hicimos unos cuadrantes de seguridad con la policía y la Secretaría de Gobierno, quienes nos han colaborado en este proceso, inicial proceso, pero también reuniéndonos con la Junta de Acción Comunal del 20 de julio, el barrio El Lubito, Las Cajas y Barrios Unidos, con el fin de que nosotros, este grupo que tenemos, esté muy bien informado, atento y alerta a cualquier persona sospechosa que exista por cualquiera de los barrios aledaños y con ese fin para también nosotros podernos ayudar. La comunidad pedirá apoyo del gobierno local para la instalación de alarmas comunitarias, teniendo en cuenta la magnitud de la comuna, esto de la mano de las familias. Con el fin de que estemos alerta todos, porque es que no solamente tenemos que esperar la reacción de un cuadrante, que son dos personas, dos policías, que manejan 79 barrios, perdón, 90 y pico de barrios, y pues la verdad es muy difícil para estas dos personas llegar en el momento que uno lo necesita. Entonces, como comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues activarnos nosotros también. Estrategias de inseguridad en comunidad, como vecinos y familias, con la responsabilidad de salir, ayudar y apoyar con acciones permanentes que construyan convivencia ciudadana.